Encima que me ha cagado el mono este. ¡Eh, tomad por culo! Madre mía, 10 minutos aquí comprando. ¿Vosotros no habéis comprado aquí en el supermercado más de media hora? Media hora aquí comprando. Esto es... ¡El supermercado del Carrefour! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Hoy es lunes y empezamos con Zelda Skyward S-Word HD con el capítulo 14. Espero que os guste y vamos allá con la aventura porque... Después del templo de la contemplación que hemos vivido durante toda esta semana anterior... Ahora toca otra cosita. Así que vamos a ver qué nos espera. Vale, imagino que volver a Celestia. Eso, porque ya tenemos todo... Completo de aquí este templo. Sí, vamos a volver. Aviso para el Lamo sobre los cubos divinos que hay repartidos por todas las tierras firmes. Detecto en el cielo las mismas vibraciones que despiden al ser golpeados por el rayo celestial. En el mapa aparecen marcados los puntos en los que provienen dichas vibraciones. Vale, esto de aquí, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Sugiere inspeccionar los alrededores. Sí, pero yo voy a Celestia, tío. Yo voy aquí, ¿no? Eso. Vamos a ver, vamos para arriba. Oye, estoy controlando el pájaro de puta madre, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ahí, perfecto. Te controlo el pájaro de puta madre, ¿eh? Vale, tengo que ir al templo sagrado de la diosa. Este es el principio de la aventura. Pues para coger y dejar la ficha que encontramos, bueno, la ficha del mapa o así. De lo que encontramos allí, ¿no? En el templo de la contemplación. Eh, puedo comprar algo antes, ¿eh? Voy por aquí. Mira, esto es el bazar, ¿no? Sí, es que tengo un montón de rupias y no sé dónde dejarlas, tío. Voy a comprar cosas. A ver, ¿esta qué hace? ¿Esta qué dice o qué hace? Ahora solo falta una pizca de pimienta y ya está. Esta pareja va a quedar rico, rico. A ver, no me da nada. A ver, ¿qué es lo que nos da, eh? Eh, aquí hay pociones y cosas. Y ahora mismo hay dos, creo, ¿no? Dos hechas, esta y esta, ¿no? ¿Sabilar? ¿Se puede sabilar? Sí. Esta es una poción buenísima para que el indicador de existencia no se vacíe. El problema es que no la he acabado todavía, así que va a tener que esperar hasta que tenga lista. ¿Puede ser un vistazo a mis otros que tienen? Por supuesto. O sea que las que están quietas, ¿no? Esto es una poción de salud. Si te la bebes, recuperarás ocho corazones. Que te llevas una por el camino, o la otra solo son 20 rupias. Espérate, de momento no, porque quiero ver qué es lo que nos podemos llevar, ¿vale? Esto es un lenguaje de lo más misterioso llamado Reparol. Si lo aplicas sobre un escudo roto, quedará nuevo. Es una cosa impresionante. Si fueras poco, te devuelve cuatro corazones. Y este vuelve a ir más de puta madre. Venga, va, este sí me lo voy a llevar. Necesito botella vacía, tío. Hola, una botella vacía necesito. A ver, y este tío que me dice. ¿Es donde está la botella vacía? Vale, dice que he venido a haber dos de curas para todas las vacaciones. Te puedo ayudar a mejorar los productos que hayas existido aquí en el lado. Procura para mejorarlo y tener un insectos. Sí, eso es, insectos. Si todavía no tienes que hasta mariposas, será mejor que compres uno en la tienda de Terry. Seguramente andará reboteando por las cercanías del pazar. Si te pones tu vista subjetiva, podrás observar totalmente al cielo, seguro que lo ves ahí. ¿Vista subjetiva? ¿Eh? A ver, para alejar esto, muera. Y aquí no hay nada, simplemente es altario y bosque de farones. A ver. Tienda de utensilios. Puede ser este tío, ¿eh? Consigna, chatarrería, un puesto de vidente, tienda de pociones y botica. A ver, igual si salimos, pero espérate, necesito una botella, tío. ¿Dónde hay una botella, tío? Claro, solamente tengo que cambiar el escudo de madera y las semillas y voy a tope. Voy a tope, tío. ¡Hostia! Tenga, tapa acá el escudo este. Venga. Si el venga dudas se acerca de la durabilidad del escudo, seguro que se acerque por la chatarrería. Vale. Y luego también quiero esto. ¿Dudas? Vale. Ah, que necesito qué? Dice que necesito dejar algo. A ver, a ver, a ver, espérate. Ah, sí, el escudo. Pero yo dejo el escudo del de madera y ya está, ¿no? A ver si puede dejar el escudo de madera aquí. Buena señora. Sí. Venga, quiero que me guardes el escudo este, ¿vale? Ahí, perfecto. Y este escudo lo ponemos aquí, ¿vale? Y ahora esto de aquí abajo, porque no te notas. Creo que tenemos más que cuatro huecos, ¿eh? Tenemos que cuatro huecos. Madre mía, diez minutos aquí comprando. ¿Vosotros no habéis comprado aquí en el supermercado más de media hora, eh? ¿Medio hora aquí comprando? Esto es... ¡El supermercado del Carrefour! Vale, andamos a ver de semillas pequeñas. La llevo. Vale, pues ya tenemos, ya hemos comprado, ¿vale? Ya te hemos comprado la poción reparol, que nos recupera cuatro corazones y nos repara el escudo. Tenemos la poción de salud, que nos recupera cuatro o seis o cinco corazones, ¿era? No me acuerdo. Y luego tenemos el escudo de hierro, que nos hace más fácil parar los ataques y tiene un poquito más de durabilidad, pero bueno, que la electricidad, pues, lo revienta. Es como el de madera, ¿no? El de madera, pues, lo revienta el de fuego, ¿no? Bueno, y luego tenemos esta bolsa de semillas pequeñas, ¿vale? Que dice que podemos almacenar diez semillas más o algo así, de estas que tenemos todo el día chinas, ¿vale? Vale, pues, vámonos hacia arriba, hacia el lado de la diosa, donde nos vamos a ir ahora, ¿vale? Eh, el otro tío también nos ha dicho que compremos un cazaboscas, tío, no sé. No sé dónde está el cazaboscas ese, espérate. Vamos a ver. Academia de caballeros, efigie de la diosa, ahí tenemos que ir, ¿eh? Eh, esto que es, cementerio, torre de la luz, gran plaza, esto no sé lo que es, estatua de pelícaro, casa de colombra de corina, dice que está en realidad ahí por el este. Eh, nada, 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 gimnasio, nada. Eh, pues, bueno, si no tenemos el cazaboscas, bueno, tenemos el cazaboscas. O sea, duelo, le vamos a dar por culo, por cual, le vamos a dar por cual. Eh, ¿por dónde era el efigie de la diosa? A ver, era por aquí arriba, ¿vale? Vale, es un poquito. Vale, pero es por aquí, hacia aquí arriba. Vale, pues, vamos a ir por ahí. Que se cansa, que se cansa el celda y luego es más difícil. Un poco de esto, vale. Vale. Gracias. Amoichi, al noreste de aquí detecta una segunda columna de luz que conecta con las tierras inferiores. Dado que es posible acceder a un nuevo territorio, recomiendo ultimar todos los preparativos y a partir de allí. O sea, dice que vayamos allí, pero que vayamos primero a prepararnos, pero bueno, nosotros no nos hemos preparado antes, así que vamos para allí, chavales. ¡Hey! ¡Oh! 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 La he llevado a alguien?, ¿qué voy a hacer? ¡Ay, Ichi! Justo a tiempo ¿Has visto a mi Kuki por alguna parte? ¿Kuki? Es mi hija, una niña pequeña De 5 añitos Esta es de la que se avecina ¡Kuki! ¿Dónde estás, Kuki? Dice Es mi hija, una niña pequeña De 5 añitos Por favor, Ichi, ayúdame a buscarla ¿Quieres? Hace un buen rato de la que no lo veo por ningún sitio He preguntado a todo el mundo Y parece ser que la han visto Con un tipo de aspecto siniestro Hasta hay quien dice Que la ha raptado un monstruo Ay, yo no sé qué hacer ¿Y si me la ha secuestrado la niña? Claro, como con lo rica que es Habrá pasado cualquiera y se la habrá llevado Tienes que salvar a Kuki, te lo suplico La pobre tiene que estar muerta de miedo Por favor, Ichi Descuida Ay, muchas gracias No esperaba menos de un alumno de la cadena de caballeros Tráeme a Kuki de vuelta, por favor Lo pido Pero, ¿dónde está Kuki, tío? Dice que se la ha llevado un tío siniestro Sí, pero yo que sé ¿Dónde está el tío siniestro? De viaje ¿De qué es? Ah, mira, el Lujo Acabo de ver a la madre de Kuki yendo hacia el santuario ¿Le habrá pasado algo? ¿Qué? ¿Que Kuki ha desaparecido? No me digas Por favor, pobre tía, tenemos que encontrarla Vamos a preguntar a todo el mundo Ichi Bueno, ahora vamos a preguntar a todo el mundo Somos investigadores ¿Qué somos? ¿Leones o huebones? ¿Qué somos? ¿Por qué? A ver si podemos Preguntar aquí a la gente No sé, a ver, este por ejemplo ¿Se puede saber que te ocurre, Ichi? Tienes cara de totalmente desengajada Terrible ¿Cómo? ¿Que Kuki ha desaparecido? ¿Que se la ha llevado un monstruo? Ahora que lo dice, siempre se ha dicho que en algún rincón de la etaria me rodea de un ser fantasmal. Dicen que sale por las noches a dar sustos a la gente y a raptar niños para comérselos en su guarida. Siempre he pensado que no era más que un cuento de viejas, pero lo que pierdo es que ahora me preocupo un poco. O sea, que necesitamos ir por la noche o averiguar más acerca de este tipo. Porque dice solamente aparece por las noches, ¿no? Seguimos investigando, a ver, este tío. ¡Ay! Si pudiera llegar a la tienda de Terry, me compraría uno de esos caramelos tan chulos que tiene. ¿Has visto, Cookie? ¿Cookie? Puede, ayer te estuvimos jugando juntos en el cementerio, pero la pesada de mi madre se puso a llamarme y me tuve que marchar. ¿Aquí viene el 33? ¿Es que le ha pasado algo? Vale, sabemos que está en el cementerio. Este tío de aquí arriba, ¿puede ser Terry? Vamos a descubrirlo. ¡Ah! ¡Ah! Hola, Ichi. Nuestra Puckia ha desaparecido. Igual ya te habéis enterado. Pero entiendas hasta que se cree que han secuestrado. Está histérica, la pobre. Pero yo sé que no es así. La conozco. Seguro que está jugando y pasando solo bomba. Vete a saber donde esté. De todos modos, avísame si están las cuentas por ahí, ¿vale? Vale. A ver. Sube por aquí. ¡Que subas! No se puede, ¿verdad? Bañado en la luz de la diosa, el gran héroe ofrece su cantal y la luz guiará a su durandad. Sí, bueno, básicamente que te despeñas aquí con el pájaro y con la luz esa pues vas al sitio. ¡No tiene lógica más que esa! Vamos al cementerio. ¿Dónde estaba el cementerio? A ver, el cementerio estaba... A ver, el cementerio, efigie, gimnasio, cementerio. Estaba por aquí abajo. ¿No? Aquí, a la derecha. ¿Y este? Dicen que ha desaparecido una niña que estaba jugando en el cementerio. ¡Qué horror! Pensad que algo así se puede suceder en un lugar como este. Y que lo digas. ¿En serio? ¿Piensas que puede haber sido cosa de un monstruo que rata a niños? No digas, guapadas. ¿Cómo va a existir en Gendrasith? ¡Anda que tú también! ¡Espera! Un vejete que vive aquí al lado siempre cuenta historias sobre monstruos que curulan por Altaria. Pero como el hombre también es aficionado a darle al frasco, pero no a nadie se las termina de creer. ¿Que donde para el vejete? Supongo que donde siempre. Empipatado en el codo, en el calabarza, al bar que está al oeste de aquí. Para llegar a ir volando en pelíquero, claro. A ver... ¡Ah! ¿Que tengo que ir volando? ¿¡WTF?! No se puede elegir el sitio. El bar de calabarza. A no ser que sea esto de aquí. A ver, yo voy al cementerio, pero... Igual, pero te vengo el primer otra vez. En el codo, en el calabarza. El bar, al este, está al este de aquí. Aquí volando en pelíquero, claro. Al este. ¡Claro! Entonces... Tiene que ser esto. Porque si no es esto, es como interno así. De todas formas, quiero ir al cementerio. A ver si veo algo por aquí. No hay nada. No hay nada. Y esto de aquí. No hay nada. Una puerta, tío. Vale, pues vamos a ir al este a ver si encontramos... El bar Calabarza. El nombrecito también, Calabarza. Es que... Vale, ¿por dónde estoy? Vale, voy bien. ¿Es ahí? No, es más adelante. Tengo que subir aquí. Vale. Por aquí supongo, a la derecha. No. ¿Esto qué es? Ah, no. Esto es lo de la diosa, tío. A la izquierda. Vale. Supongo que por aquí. Hacia la izquierda. A ver. No, ese, ese más adelante no es. Tío, esto es un poco laberíntico, eh. A ver, a ver si lo encuentro. Vale, ¿es por aquí? Vale, sí, sí, es por aquí. Pero escúchame. Ese, ese, ese no es el Bar Calabarza. No. 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 no lo hemos puesto. ¡Eh! La tela. Y ahí como un escudito... ¡Esto es extraño! ¿Puede ser eso de ahí? ¿Y el pájaro? ¡Ah, vale! ¡Hacía ahí! Espérate, espérate. Soy gilipichis. Un poco más y vamos. ¡Puede ser que sea esto, eh! ¡Madre mía! ¡Ya te vas a... Es que hago el 10! ¡Ah, tengo que beber otra vez! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! Voy a ver... ¿Se puede abrir sí sin más? A ver... ¡OLE! Ahora puedo llevar más capacidad... ¡OLE! ¡Otra cosita más! ¡Otra hueco! ¡Qué hueso, tío! Me lo acabo de encontrar y eso ha sido espectacular, eh. ¿Qué? ¡No! 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 Vamos a entrar, a ver, con el bar calabarza. Este es el bar calabarza, supuestamente, ¿no? Sí, muy bien. Bienvenidos al bar calabarza, si ustedes... El lugar favorito de cada 10 vecinos celestiales. Te aseguro que nunca probarás caldo igual a la sopa de calabarza, casera, que preparamos aquí. ¿Quieres un solvito para que veas lo esteی lo que estás perdiendo hasta ahora? Viná solo uno. Jumbo? Vienes a probar mi sopa? Eso es que debes apreciar las cosas buenas de la vida. Las botellas son 10 rupias. Olvídalo. Clar, Clar, por supuesto, la calavera te le más encanta aparte de la sopa, como te da una clientela la más solesta. Relájate disfrutar del ambiente. Solo tienes que recordar una cosa. No rompas nada ni no entres líos ni envivar. Y me ofrecio a esto de la lámpara de la araña estacional y valiosísima que cuelga del techo. Como te veas colgándote de ella, lamentarás haberte nacido. ¿Me has entendido? ¿El qué? ¿No tienes nada? ¿En el techo? ¿Qué me estás contando, chaval? A ver... Ah, vale, se refiere al corazón ese. Jajajajaja Vamos a la gaza, eh. Oye, ¿lo has oído? Esa abuelita de ahí dice que ha visto un demonio. Se pretende empezar a la gaza, eh. No es en la calabelle. Con esta cisterna le lleva claro. Hola, por tu intumible deduco que eres un caballero de Altaria. Toma cisterna, relájate. Aquí el calabarza está en tu casa. Oh, una cosa. ¿Te has fijado en las rocas que hay en lo alto de la lámpara de la araña? Haga lo que hagan y se te ocurra intentar bajarla de ahí. Algunos dicen que puedes chocarte contra algo para mover la lámpara y que caiga en el suelo. Pero por lo que me la quieran, ni se te ocurra probarlo. Hay un monstruo suelto por las calles de Altaria, ¿y nadie le importa? Pero tú sí que me crees, ¿verdad, rapaz? Bueno, en realidad no es un monstruo, es un demonio. Nadie que lo haya visto ha vivido para contarlo. No tienes ni idea de lo que te estoy hablando, ¿no? Cuéntame. De verdad lo he visto. Y si sigo vivo es porque reuní toda mi sin igual de valor y escapé por los pelos. Cualquier otro se habría venido abajo en esta situación, puedes creerme. Pues eso, que vi un demonio y nadie puede convencerme de lo contrario. Estaba yo paseando de noche cerca del árbol ese tan grande que hay en el cementerio. Fue entonces cuando lo vi, golpeó la lápida más cercana del árbol y se iluminó. Después empujó la lápida y la puerta de su cualidad se abrió sola. ¡La puerta esa grande que vimos! Seguramente será esa. Entra en ella y cerró la puerta como una delicadeza exquisita, eso también hay que decirlo. Fue horrible, lo digo en serio. Más vale que nadie se acerque al cementerio por la noche. O sea, tenemos que dormir hasta por la noche y luego ir hasta allí. Pero vamos. Ya sabes. Hombre, Ichi. Yo pensé que fueras a encontrarme por aquí. Supongo que te preguntarás qué hago en un lugar como este. Pues sí. Creo que ya te lo he contado alguna vez. Soy un apachonado de los insectos. Por eso me he venido hasta aquí para ver si ahí conseguía cazar unos cuantos por esta isla. Si tenéis un cazamariposas, tú también puedes intentarlo. Es muy divertido, ya verás. Y si no vea la tienda de terri te compras uno. Así de fácil. Suele tener cazamariposas a buen precio. Seguro que está ronda por la altura ahora mismo. Bueno, pues ya me lo compraré la siguiente vez. Ahora mismo puedo apañármela, ¿no? Digamos. Digo yo, vamos. Quería ver lo del tirachinas, pero que va. Tampoco puedo ir para allá. Quería ver si podía. Rogamos a los señores clientes que guarden la compulsión. La lámpara se mueve lo suyo. ¿Eh? Se mueve lo suyo. ¿Puedo tirarme desde aquí a ver qué pasa? No me deja a ti. Se buscan gordaderos para huertos de calabaza. No me deja ir para allá. Vale. Pues el tirachinas no podemos escogerlo. A ver si tampoco. Bueno, pues de momento... ¿Eh? La actuación del cervellete se suspende temporalmente. Falta de acompañantes. Se buscan músicos. Pasa, pasa. A repente se le gustaba el sol con la calabaza... No, a ver si no. Seguro que pasa algo si me tomo la esta de calabazas. A lo mejor viene alguien, monta un lío o lo que sea, y se cae eso. Pero va, yo la 10 Rupera la quiero. No me veo mal. Pero bueno, ya hemos venido aquí a ver lo que pasaba con lo del tema del tiempo en la noche, así que nos vamos de aquí. Ja. lost. No, vaya bien. Hay algo in place. No, vaya bien, les calles sea clases. Ni cuando lo más os hagamos queourteringo el pelo año que para encore $ $ar. no sé por qué el pájaro se frena tío ¿yo qué ha pasado? es que hay frenar no hay nada... mira mira... se queda ahí... ¡estará cansado! ¡yo qué coño es así! Mira 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 mira... Me parece que tiene 300 años de antigüedad el pájaro, es más viejo que su puta madre parece eh... de hecho no sé eh... ¡Vamos, vamos! ¿Puedo dormir aquí? Ok, un pie El viejo no dice nada, ¿eh? Ahora, ahora Hay que ver la mugre que sale de la ropa de mi hijo Me da igual que se dedique a arreglar máquinas Estoy harta De que la colada Me frique entera y grasa ¿Tu hijo? Pues claro, el idiota de mi hijo El que lleva la chatarrería de quien iba a estar hablando Si no Se pasa las noches en vela tratando de arreglar el robot que heredó del abuelo ¿Crees que va a conseguir un trateado a un montón de chatarras? A lo mejor puede ser él, ¿eh? No sé Abrimos No es problema Tranquila, cerralo Para que te diga que eres un... Arladado, chereca Es lo que yo quería A por mí Y ahora vamos al cementerio Vale, era... Abajo Por aquí Por aquí Sí Ahí está Mira, 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 mira Y ahora vamos a encontrar Se pueden mover, ¿eh? El reloj es una combinación Si tengo que mover todas por Dios No pasa nada Tiene que ser ahí Vale, voy a pegar un pequeño corte Y cuando se abra la puerta os diré cuál es la combinación Porque si no estamos aquí dormiendo Vale, a ver, creo que lo tengo Decía de una lápida que estaba cerca de un árbol Que está más cerca de aquí A ver si me deja Entonces, no sé si es que tengo que pegar o algo O a lo mejor tengo que moverla A ver, a ver Hostia, es esta, tío No era una combinación, era esto, tío Es una fachadida, tío, eso Y estaba ahí un montón de tiempo Averiguando el código Moviendo un montón de lápidas para nada, tío Y luego me liaba a pegarle tortas Porque sí apareció eso Digo, pues lo voy a enseñar He chillado a alguien, eh ¡Ostras! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Puedo que matarlo? ¡Para, por favor! ¡No me hagas daño! Ya sé que parezco un monstruo Pero no lo soy, créeme Debo que te explique Encima tiene ¡Más cagao el mono este! ¡Eh, toma el puer culo! Me llamo Bartodo Sigo Bartodo Y soy un demonio que vive aquí En Altaria Pero no le hagas ni una idea equivocada No por ser un demonio voy atacando por ahí a la gente Esta niña es la única que no me asusta cuando me ve Y por eso me gusta tanto jugar con ella Nos hemos hecho muy buenos amigos Pero me gustaría relacionarme con más bien A Mirantes de Altaria Ser uno más, vaya Lo malo es que mi experto infunde bastante miedo Por lo que puedo visto Y todo el mundo se me rehúye Normal, si vas vestido por ahí así Es que no, veas, tío Si te quitas los cuernos igual y las alas Puedes ir vestido de gitano, si quieres No sé, me da igual Pero te puedo relacionar tranquilamente Digo yo, eh, digo yo No es que no veas, tío Yo lo único que quiero es llevarme bien con la gente Pero en cuanto me ven Salen corriendo despavoridos Lo cual me recuerda a una leyenda Que conocen todos los demonios Cuentan que si haces feliz a una persona Obtienes una cosa llamada Gema de Gratitud Y que si le juntas muchas gemas de gratitud En el mismo sitio puedes convertir a cualquier monstruo En una persona normal Lo que daría yo por una persona normal Por lo que puedo intuir diría que eres un muchacho altruista Y de sólidos principios, ¿verdad? ¿Qué me dices? ¿Podrías reunir unas cuantas gemas de gratitud y traérmelas aquí? Venga, ya que estoy ¿De verdad que aceptas? He oído que la forma es más sencilla de obtener gemas de gratitud Resolviendo los problemas de los demás También es posible que vea algunas desperdigadas por los lugares de Celestea Donde haya gente Como en Altaria Por ejemplo Seguro que a alguien tan generoso y altruista como tú No le costará nada encontrar muchas gemas de gratitud Sin embargo Tan solo podrás ver Durante la noche Así que ya ves Nada que buscarla de día ¿De acuerdo? Ah, y ten cuidado en cuenta que te pagaré por cada una que encuentres Gracias, Antemano Resolviendo que la niña vuelva a estar a casa por la mañana Si hablas con tus padres, dile que no se preocupen Y trata de encontrarme unas cuantas gemas de gratitud ¿Vale? Solo tienes que hacerle el favorcillo a la gente para conseguirla Ya lo sabes Si pudieras empezar por traerme cinco gemas, te lo agradecería mucho Bueno, venga Yo me entrego cinco gemas y tú le insultas a la niña ¿Qué va a ser malo a este señor? ¿Se es más bueno que el pan? Me salvó cuando estuve a punto de caerme por el barranco Gracias a él le he aprendido lo peligroso que es andar solo por la noche Blama que volveré mañana por la mañana ¿Vale? Qué fuerte Y encima le tengo que traer gemas Espera Es que mira dónde está Y encima le tengo que traer gemas 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 gemas de gratitud al saber al saber Ah, esta es la Gema de Gratitud. Estas finales se proceden de personas totalmente desbordadas con un imperativo y el sentimiento de gratitud. No era toda la que pueda, llévasela a Bartolo. Bueno, pues empezaremos por cinco y ya está. Está en medio. Vale, estamos aquí. Acabo de encontrar otra Gema dentro de la Academia. Como veis, está aquí. Vale, esta me ha resultado un poquito más fácil, la verdad, y vamos a por la siguiente. Vale, siguiente Gema que tenemos aquí en mi habitación, justo en la mesita. Aquí está. Esta también ha sido un poquito sencilla. Aquí tenemos la tercera. Vamos a buscar simplemente cinco, ¿vale? Para que lo sepáis. Vale, esta sí que me ha quedado un poco pensativo dónde está, ¿vale? Porque he estado mirando por un montón de datos y si la veis, está muy escondida. Justo ahí, en ese piquito de nada, ¿vale? Si hacemos así, podemos hasta pasar desapercibido por aquí. Si vamos con la cámara normal, también la vemos. O sea, está muy, muy, muy escondida. Es lo que he estado aquí. Fíjate, ahí. Entonces, para cogerla creo que voy a utilizar esta cara abajo, me parece, ¿no? A ver. Vamos a ver. Vale, loco aquí. Vale, nos trae la cuarta, ¿vale? Tenemos la cuarta, aquí, ¿vale? Ahí la tenemos, la cuarta. Perfecto. Vale, y esta última que voy a coger, esta gema, se trata de una gema que también está muy, muy escondida. Está en esta parte de Altaria. Mira, si os fijáis, está aquí, ¿vale? Ahí está. Pero está justo, justo, justo en la casa de Volondren hay gorina. A la derecha como un puentecito, creo que a la derecha o a la izquierda. Hay un puentecito y hacia abajo hay como una teorina por ahí. Pero vamos, que si te tiras caes igual. Y no se ve, desde arriba no se ve. Está muy, muy escondida porque está súper en el rincón debajo de esta montañita. Así que ahí está. Vale, pues ya tenemos las cinco gemas. Vale, por aquí se podía bajar, pero vamos, no se ve, es que no se ve. Yo te digo, es que mira, si veo por aquí, es que no se ve, mira. No se ve. Se ve esto nada más y poco más. Mira, ¿ves? No se ve la gema. Así que es por eso que está un poquito difícil. Vamos a ir donde va a dar todo y le vamos a dar esto que hemos cogido. ¡Eso! Es直 El cementerio, tío. Ah, justo mirando para allá. Espérate. Y... Y... Vale. Vamos a darle a este señor bastón. Increíble, me has traído un montón de gemas de gratitud. Por favor, acepto esto con vuestro merecimiento. El surrón mediano. Tiene mayor capacidad de surrón utilizado hasta ahora. En este caben 500 rupias. Cuando he visto, necesito más gemas de gratitud para convertirme en una persona normal. No me dejes destacar, antelólogo. Eres el único que puede ayudarme. Y ahora, que pide. Usted no me pertenece a la mamá. Y ahorita me lo quieras más de tú. Por favor, confíes que podrás conseguirme, digamos, 10. Vale, esto te irá pidiendo grama de gratitud. Vale, te lo consigue el total. Yo he hecho más que 5 para que veáis que es posible conseguirlas. Y está un poquito difícil. Y bueno, pues esto es opcional. ¿Vale? Podemos pasar la aventura sin problemas con esto. Pero, bueno. Ya tenemos las 5 rupias. Perdón, las 5 para rupias extras. Así que, pues nada. Vamos a avisar a la señora. De que la hija está aquí y que va a volver por la mañana. Imagino que hay que... Poner esto por la mañana, ¿no? Porque por la noche no se va a poder. Aquí se puede dormir, ¿sí, no? ¿Dónde está? Una cama. Y bueno, tú te da lo que quieras. Eh, quiero hasta por la mañana. Hasta la mañana. Ahí, eso es. Vale, creo que estaba por la parte de arriba, la tía. Si es que no se ha ido ya. Por lo que hemos hecho. A lo mejor sí, ¿eh? Pues, si. No, 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 no. No, 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 no. Ninguncieza de hecha muy buena, así que haremos... Es que es el siguiente restaurante. ¡Ay! ¡Ay! No puedes encontrar el personalizedurmupu. Que tal no es superficial. Si no, no. No, no. No, no... No. No. No, no. Pues nada, simplemente voy a coger la caza mariposas. Vale, ya tenemos la cincuenta rupias, bueno, tenemos la cincuenta y nueve, ya consiguen las cuantas. Así que vamos a comprar ese caza mariposas. Listo, ya tenemos una cosita más. Ahora sí, a ver, esto es como funciona, a ver, voy a poner la mariposa y algo así nada más, para, ¿no?, y gastro la mariposa, ¿no?, sería así, y no hay ninguna mariposa para probar, ¿no?, claro, bueno, eh, yo creo que ya estamos con la caza mariposa, preparado, ¿no?, vamos a ver, ven y vea si encuentro una mariposa. Ha sido rapidito, ha sido una, porque vaya por aquí cerca, por aquí no hay mariposas, por aquí no hay mariposas, así que bueno, lo voy a dejar por aquí. Bueno, chavales, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos salvado a la niña, bueno, en realidad no es salvada, sino que estaba con un tal Bartodo, o Batodo, ¿vale?, yo le digo Bartodo porque es Bartodo, así que hemos conseguido ese extra el zurrón de 500 rupias, hemos conseguido el caza mariposas, hemos conseguido muchas cosas, tío, nos hemos preparado con el escudo de hierro, con la poción de cura y repáralo todo, con la poción de cura vidas, con, yo que sé, un montón de cosas, no es que me ha faltado la sopa esa, pero la sopa que le de un poco, ya iremos otro día, ya tomaremos algo ahí. Así que nada, la próxima vez, en el próximo capítulo, nos iremos a esa luz fugaz, al próximo mapa y el próximo destino. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta mañana. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!